Ahí viene lo que nadie se espera, y que yo ya sé. Porque resulta que si bien María sorprende a su papá con Ángeles, y Ángeles ahorita decide que de pronto las cosas las está haciendo mal, como que se vio y se escuchó y dijo, ay, no, como que no me está gustando la imagen que estoy dando, y como que me reconozco soy yo, y no me gusta, no me gusta eso. Qué bueno, qué bueno que de pronto despertamos, porque nunca es tarde para reflexionar, para despertar y para corregir. Pero aquí el punto es que en algún momento Adriana se da cuenta de que algo está pasando en su matrimonio, y, híjole, Adriana, la verdad es que yo no hubiera hecho lo que tú hiciste, no de la forma en cómo lo hiciste, porque suena como a venganza, ¿me explicó? No es así, yo lo sé que no es así, pero suena como así, y yo creo que ya saben por dónde voy. ¿Sabes por dónde voy? Me doy una idea. ¿De qué? ¿Se lo quieres decir, Adriana? Sí. El tiempo que tú no me dedicas, las atenciones que no tienes conmigo, todo ese amor que ya no me das. Perdón, hija, pero hay otra persona que me lo da. Mamá, ¿cómo es posible que nos puedas hacer esto? Tú también. ¿Él es una persona separada? Hija, dame la oportunidad. Ve lo que pasa a tu madre. ¿Y todavía te pones de su lado? Él, Rocío, me propuesto irme con él. Y me voy a dar la oportunidad, Rocío. Ok. Adriana, antes, por favor, y lo tengo que decir con todas sus letras, antes de que te des la oportunidad, y después de todo el discurso que te echaste y que comenzaste, desde mi punto de vista, como mujer te lo digo, como ser humano, mal, nadie te va a dar más amor del que te das a ti misma. Nadie. Absolutamente nada. Nadie. Ahora, tú no tienes que esperar a que alguien te traiga la felicidad, ¿cierto? Yo creo que desde ahí ya estás comenzando mal una relación. Con todo respeto, Adriana, reflexiona. El hecho de que tu marido te haya sido infiel o que hayas como que vislumbrado la posibilidad de que tu matrimonio se acabe, no es que... Es como el trampolino, o sea, me voy como de trapecio en trapecio, o sea, ay, me agarro de otro. No, no es la solución, ¿cierto? A tres meses de distancia, David y Gualberto. Tres meses de distancia. ¿Cómo voy a agarrarme de una liana ni siquiera soltado a la otra? En este caso no aplica. O sea, no es como los trabajos, de que, a ver, voy a ver si aplico para otro trabajo y voy a mandar mi currículum. No, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de familias, estamos hablando... ¿No? Y, bueno, respondiendo a este llamado que hiciste tú, María, yo sí me siento con la obligación de que no solamente David, que ya te dio su punto de vista, o Alberto, que los ha estado dando ahorita, que imita su opinión. Personalmente, yo sí decirte, no creas que las familias y los matrimonios terminan de esta forma. Viviste dentro de una familia, dentro de un entorno feliz. El hecho de que no estén concluyendo ellos de la forma correcta, no quiere decir que eso te va a pasar a ti. Por favor, te pido que no lo vayas a tomar así, porque, Gualberto, es como que repetir y repetir y repetir patrones y digo, yo no me puedo acercar mucho porque, digo, tenemos las pruebas negativas y todo, pero por respeto no me quiero acercar mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? Es que, ¿cómo es posible? Si yo fui una buena hija, si yo siempre correspondí con lo que debía... Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque están equivocados. Porque yo tener que hacerlo. Perdón, María, tú no tienes la culpa. Porque están equivocados. Es ahí donde yo... Por eso ni siquiera retomé con Adriana. Ni siquiera doy chance a que sigan hablando, porque lo que están diciendo no es razonablemente inteligente. No es la manera de terminar una relación. El hecho de que veamos a nuestra pareja con otra persona no es indicador para que nosotros salgamos corriendo a buscar a alguien. Ay, no, yo no nada más tengo que ver que ella es feliz o que él es feliz. No, yo también tengo que ser feliz. Y voy corriendo a buscar lo que sea. Lo que sea. Lo que se me atraviese por el camino. No, Alberto, ¿no? ¿Huyendo de la soledad? Sí. Pero, ojo, muy importante. Cuando conoces a una persona y se vive un enamoramiento, está comprobado. Así es. Podemos no calcular todo lo que el abogado comentó porque el enamoramiento provoca un cambio neuroquímico en el cerebro que no nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Así es. Y solo ponemos atención a las cosas buenas dejando de lado el sufrimiento que estamos causando. Esto que iba a comentar hacia su hija tiene que hacerlo, tiene que tomarse el tiempo incluso buscar ayuda profesional para que ella pueda entender que nada de lo que está ocurriendo aquí obedece a lo que ella ha hecho o ha dejado de hacer. Así es. Y ojalá que juntos como papás tomen la responsabilidad inteligente y adulta de sentarse a platicar con su hija. Así como lo hicieron tantos años. Rocío, yo te quiero pedir un momento para disculparme con mi hija. Porque yo sé que lo que yo hice no fue lo correcto. No fueron los tiempos correctos. Como acaba de mencionar, el enamoramiento... ¿Quién de los dos? ¿Gualberto o David? Gualberto, perdón. Es que estoy en shock, ¿no? La noticia, la reacción de mi hija. Yo quise disculparme con mi hija porque no hice las cosas como eran. Pero como comentaban, el enamoramiento fue lo que me hizo cometer el error. Aparte de que mi esposa ya no estaba casi en casa, se la pasaba trabajando. Yo cometí el error de enamorarme de otra persona. No tener el tiempo para hablar con ella porque ya no lo teníamos. Ya no teníamos el tiempo para sentarnos a platicar qué pasaba con nuestra vida, con nuestra relación y terminar esto de la mejor manera. Mi hija se enteró por accidente. No me dio tiempo de poder yo sentarme con ella y decirle, ¿sabes qué, hija? Ya no siento nada por tu madre. Pero el amor que yo tengo por ella va a seguir siempre y toda la vida. Pues, señores, tienen mucho que hablar con su hija. Y María, no te sientas responsable de algo que no eres responsable. Esa relación es de tus papás. Y a tus papás, tú no debes ni de juzgarlos ni de quererlos menos, más sí, pero menos por lo que hicieron, no. Al final del día, tú ya eres adulto también. Y déjale sus problemas a ellos, que lo resuelvan ellos y ocúpate tú por sanar lo que realmente te duele y por salir adelante. ¿Ok? Sigue siendo la niña brillante que eres, la estudiante brillante y no te corten las alas ni vayas a decir, no, pues mi vida se acabó aquí. O esa buena hija, porque de verdad no tomes bando hacia ningún lado. Y si en algún momento también tu abuela te rechazó, es ella la que rechaza. No tú, no seas tú quien maldiga ni quien no te amarga la existencia. No vale la pena, en verdad, no vale la pena. Adriana, toma decisiones inteligentes y de señora para que no te arrepientas el día de mañana y para que no andes brincando y dando tumbos. No hay prisa, créeme, no hay prisa. No tenemos la vida comprada, pero todos los tiempos son perfectos y el único que decide está allá arriba. No lo apuremos. Gracias por haber venido, señores. Y bueno, lo que decidas hacer, mi querida Ángeles, allá tú y doña Lucy, pues qué le puedo yo decir, ¿verdad? A doña Lucy, corregir a una persona o hacer, tratar de entender a una persona que ya tiene ciertos vicios, pues solamente los terapeutas. Así que ahí están los abrazos. Gracias, Valberto. Gracias, David. Y gracias a ustedes en casa por habernos acompañado. Yo lo único que les puedo desear es que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Buenas tardes a mañana. Muchas gracias.